Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se pronuncia su nombre, disculpe? Ok, muy bien, Jatna. ¿De dónde nos acompañas? De Nueva Jersey. ¿Y cuándo tuviste tu entrevista? Yo tuve mi entrevista el 29 de septiembre. El 19 de septiembre. ¿Y cuánto tiempo duraste esperando que te llegara tu entrevista? Yo creo, bueno, yo la puse el 20 de junio de este mismo año. Y me llegó el 21 de septiembre la entrevista de este mismo año también. Wow, qué bien. Pues, ¿tuviste cita de huellas antes de tu entrevista? No. No. Ok, te llegó directo nomás la carta. Yo iba a lanzar lo anterior que yo tenía. Muy bien, pues cuéntanos cómo fue tu entrevista Somos Todo Oídos. Sí, yo quería contar mi experiencia. Fue, gracias a Dios, lo más fácil del mundo. Pero como quiera quería contarla. Porque tanto como existen experiencias más complejas, también te dan una experiencia muy fácil. Por ejemplo, yo llegué a mi entrevista a las 7 y media de la mañana en Número. Y yo llegué. Hice mi fila. Ese fue el tiempo donde dure más en la fila afuera. Ajá. El oficial me dijo que si yo venía a entrevista, yo le dije que sí, le enseñé mi papel de la entrevista. Y él me dijo que hiciera la fila de este lado porque había una fila de ceremonia y había una fila para las personas que iban a hacer entrevistas. Pero continuó diciéndole. Entonces, nada, entramos, nos revisaron todo. Yo no llevé nada para que toda la cosa fuera más fácil. Al momento de entrar, ellos estaban organizándose todo. Y el segundo oficial de la ventanilla, él me dijo que fuera la ventana número 4. Y allá yo me dirigí y él me preguntó que si yo tenía un abogado. Y yo le dije que no. Yo le dije que yo venía sola. Y él me dijo, ok, pues tome asiento. Yo tome asiento. Fernando, pues, Fernando, no pasaron ni media hora ni 20 minutos. Yo creo que fui la primera persona. Yo estaba un poco nerviosa, sí, porque siempre existe la interrogante de qué es cierto, qué es cierto, qué es cierto. Y si no hay muchas preguntas. Pero cuando vi tus videos, las 100 preguntas, yo me las aprendí inmediatamente. Donde yo estaba más, más compleja fue con la N-400. Porque yo quería aprenderme todas las preguntas por si acaso. Pero, en fin, ese era como mi interrogante de que no me hicieran tantas preguntas de la N-400. Me llamó un señor, se llama James, recuerdo su nombre. Muy amable, él me llamó, así mismo como usted, no sabía pronunciar mi nombre. Y él decía como, Yane, Yane. Y yo levanté la mano y yo le dije, Yana, usted está diciendo Yana. Y le dije mi apellido. Y él me dijo, sí, usted es, venga. Entonces, entré, nada, yo me puse un poco nerviosa. Yo me iba a sentar. Y él me dijo que no. Él me dijo que me quedara parada para hacer el juramento. Entonces, ahí hicimos el juramento. Y él me dijo que si yo quería tomar la entrevista sentada o parada, como yo quisiera. Entonces, yo le dije, yo estoy nerviosa, prefiero sentarme. Y me senté. Entonces, ahí él me dijo que le pasara mi ID, mi residencia y el pasaporte. Entonces, yo se lo pasé y él lo puso en la mesa. Y él me preguntó de por qué yo tenía un ID de New York, si yo vivo en New Jersey. Entonces, yo le dije que yo tengo casi un año que me mudé para New Jersey. Y por eso, por la cosa del coronavirus y eso, para hacer la cita, para cambiar el ID de estado, tenía que hacer una cita, un apoyo. Y él me dijo, ok. Entonces, solamente él me hizo las seis preguntas. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? ¿Dónde está la... ¿Cómo se llama la...? Estatua de la Libertad. Sí, la Estatua de la Libertad, perdón. Me preguntó de la guerra de... ¿Quién fue el presidente en la guerra de los... De One Eighty's? Me preguntó esa. Me dijo, ¿en qué mes votamos? Y... ¿Dónde está uno de los ríos más largos? Solamente eso. Él me dijo... Yo se la dije rápido. Y él me dijo muy bien que yo estudié. Me dijo que con quién yo vivía. Y yo le dije que yo vivo yo y mis dos hijas. Me preguntó mi dirección. Que cuántos años yo tenía viviendo aquí. Y Fernando solamente fue eso lo que me preguntó. ¿Sensilla entonces la entrevista? Súper sencilla. Gracias a Dios. Él no me dijo más nada. Y cuando él me dijo que escribiera en la tablet, una tablet grande, que estaba ausente de mí. Y... Él me dijo el estado que tiene más personas. Y me dijo que escribiera el estado es California. Y solamente eso. Entonces ahí él no me dijo... Solamente me dijo que si yo había en algún momento estado presa. Si había clientes en algún momento en No Permanent Residence. Y solamente eso. Como me dio tanta gracia de eso porque yo estaba tan nerviosa y fue lo más fácil. Él me dijo... Después él me preguntó las últimas. Y solamente... Y él me dijo que si yo quería tomar... La ceremonia de una vez. La ceremonia de una vez. ¿Quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? Obvio. ¿Quién va a decir que no, no? Claro. Y yo le dije... Entonces antes de eso, pero él me había dicho si yo quería cambiarme el nombre. Ok. Y yo le dije que no. Y él me dijo... ¿Tú quieres hacer la ceremonia hoy mismo? Yo le dije sí. Y el mismo día hice mi ceremonia. Lo hice todo gracias a Dios. Y todo fue fácil. Qué bien. En la ceremonia igual. Solo para aclarar. Las preguntas que te hicieron cívicas son de las 100 preguntas. No de las 128. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Pero una cosa que me gustaría que compartieras es... ¿Algún tipo de consejo que te ayudó a facilitarte ya dentro del edificio? A moverte a cómo está la situación adentro del edificio? Porque muchos me mandan... Eso sí. ¿Cómo es la oficina de Nurek? ¿Cómo es el estacionamiento? ¿Dónde me puedo meter? Etcétera, etcétera. Bueno, quizás como fue aquí en New Jersey. En New York. El estacionamiento fue muy práctico. Quizás fue por la hora. Fue muy temprano también. Yo llegué a las 7. Y yo llegué como a las 5 y media. Y me estacioné fácil. La fila fue organizada. Los oficiales fueron muy amables desde la entrada. Hasta los oficiales en la oficina ya adentro. Fueron muy amables. Pero yo quisiera aconsejarles a las personas que así que a veces nos preguntan, nos hacen muchas preguntas. La N-400, por ejemplo, completa. Como puede ser tan fácil y no nos preguntan, lo importante es prepararse. Y yo estoy muy agradecida porque justamente cuando me llegó mi cita, que yo comencé a estudiar y a buscar videos en YouTube, me encontré. Y con esa preparación que yo tuve durante ese mes fue excelente porque tenemos que prepararnos porque no sabemos si nos van a hacer muchas preguntas o si nos van a hacer pocas preguntas. Y eso facilita el prepararse de que nosotros vayamos menos nerviosos. Así es. La preparación nos da seguridad. La preparación nos da mucha seguridad. Así es. Así es. Muy bien, pues muchas felicidades. Qué gusto que todo salió bien. En serio, qué bueno que nos vienes a reafirmar que en esa oficina siguen siendo buena onda. Antes venían muchas personas de Nowark. Ahorita, por lo pronto, ya no han venido tanto. Pero es que también lo hacemos en un horario muy temprano. Ya no se pueden conectar muchas personas, pero es el único horario que tengo disponible para hacerlos en vivos. Aún así, muchas felicidades. Muchas gracias y que vengan cosas muy buenas para ti y para tus niñas. Gracias. Hasta luego. Chao.